Hola amigos, bienvenidos a un programa más de AMG Contigo. Entre los muchos temas que hoy tocaremos, hablaremos de APSI, Association of Bolea de Servicios Inmobiliarios. Y para ello contamos con un invitado de excepción, Sito Palmer. Buenas, muchas gracias por estar conmigo. Aparte, Sito Palmer es de ser agente inmobiliario, es miembro de la asociación. Buen amigo mío, también. O eso creo. Y hablaremos de APSI. APSI es una asociación inmobiliaria, tiene dos años más o menos de existencia. Yo no soy inmobiliario, yo soy el dueño de un piso y quiero saber qué es APSI. APSI, como tú bien has dicho, es una asociación creada para dar resultados, tanto al comprador como al vendedor. Y sobre todo para homogeneizar un poquito el mercado mallorquín balear, compartiendo una bolsa de inmuebles, inmuebles en exclusiva, entre un grupo de profesionales del sector. Entonces, ya da más o menos ya cuántas inmobiliarias somos. Alrededor de unos 25 o 24 inmobiliarias ya estamos componiendo APSI y estamos dando solución a viviendas y a compradores que en situaciones normales lo tendríamos muy difícil para poder buscar o vender su vivienda. Patchwork Details, mercería creativa. Gran surtido de telas, acolchados a máquina, todo tipo de avalorios. Ahora en nuestras instalaciones, cursos continuos de Patchwork. Visita nuestra tienda online o ven a vernos a la calle Blanquerna 46. Si yo fuese un propietario de una vivienda, ¿por qué recomendarías a ese propietario que contratase a una de las agencias miembros de la asociación para vender su casa? ¿Qué es lo primero que le dirías? Muy fácil. Con una sola visita, con un solo profesional, estás llevando a su vivienda 20 profesionales o 20 y algo de profesionales más para poder comercializar su inmueble. Dejarías claro a los telespectadores que no entienden muy bien lo que es una MLS. Una MLS es una bolsa común de inmuebles en exclusiva. Una MLS es una bolsa de inmuebles en exclusiva compartidos con un mismo programa entre una serie de profesionales para poder dar más salida y poder dar mayor servicio en un momento dado a la vivienda. Mayor rapidez a la hora de vender. Muchísima mayor rapidez de vender también. Bien. Aparte de ser Apsi beneficioso para un propietario, para agilizar la venta de la vivienda, para que más de 20 agencias trabajen esa vivienda exclusivamente, porque cualquier agencia de... De Mallorca. Miembro de la asociación puede vender esa casa. Eso es una ventaja a tener en cuenta. Exacto. Con muchísimas garantías porque tienes un profesional que te está asesorando constantemente, que es la persona que ha captado tu inmueble y que está pendiente de ti constantemente, tanto en el plan de marketing como en las necesidades personales que tienes. Y ahora pasando de un propietario a un comprador. Un comprador cuando entre en la web de la asociación de www.psi.es, ¿por qué? ¿Qué ventaja tiene ese comprador cuando accede a ese portal, a esa web? Tiene muchísimas, pero te voy a dar las principales. Primero, tiene inmuebles en exclusiva. Eso quiere decir que el inmueble se ha hecho una valorización, una valoración de mercado y en principio tiene que estar a un buen precio. Segunda, que se le ha dado un tratamiento especial y sobre todo tiene muchísimos profesionales y muchísimas bolsas de inmuebles para poder buscar el que más le conviene. Es fácil. AMG Inmobiliario. Todas las facilidades de un buscador de inmuebles a través de internet. Compra. Vende. Alquila. Asesoramiento personalizado. AMG Inmobiliario.com A partir de ahora la gente cuando oiga hablar de Apsi, porque normalmente en nuestras tarjetas de presentación viene el sello de calidad de Apsi, que tengan en cuenta que si somos 20 y pico inmobiliarias, a una media de 3 o 4 asesores comerciales por inmobiliaria, hay casi 100 profesionales pendientes de esa vivienda. Exacto. Yo creo que ahora mismo un comprador, un propietario que vea este espacio, yo creo que no va a tener dudas que Apsi o un miembro de Apsi es la mejor opción para vender la propiedad. No tendría que tener dudas. No tendría que tener dudas porque el sistema funciona. Muy bien. Funciona y se lo podemos comprobar en cualquier momento. Yo te invito a otro programa para explicar más cosas de la asociación. Ya veremos cuándo. Me parece muy bien porque podríamos hablar muchísimo tiempo de este tema porque hay muchas ventajas. Hemos dado una pincelada de lo que es la asociación. Y ahora, cambiando de tema radicalmente, porque tenemos que tratar más asuntos, hay un asunto que preocupa un poco en los miembros de la asociación porque son casos que han pasado en concreto. Vamos a hablar de bancos otra vez, pero no de bancos en plan general. Vamos a hablar de prácticas concretas en algunas sucursales bancarias cuando un cliente nuestro, de nuestras agencias, va a preguntar qué necesita para vender una hipoteca. Y según qué casos han pasado cosas raras. Sí, curiosas. Curiosas, ¿no? Bueno, aquí cara y cruz. Los bancos, por suerte o por desgracia, todos necesitamos su sistema. De hecho, a nosotros nos han dado la herramienta para poder seguir vendiendo viviendas durante muchísimos años. Pero en estas épocas lo que ocurre es que ellos tienen muchísima cartera de inmuebles y están a veces, según qué casos, no en todos, entorpeciendo la labor de un inmobiliario o de un profesional inmobiliario en el sector. En resumen, nuestra queja y si algún director de sucursal o algún empleado de banca nos ve, es que cuando un cliente de una inmobiliaria vaya al banco a pedir una hipoteca, pues que le digan sí o no, pero que no le pongan, que no le metan en la cabeza dudas de que si es la mejor opción comprar un piso de segunda mano de una agencia nuestra e intenten torpedear esa labor que tenemos nosotros. Que somos muchos profesionales que tenemos oficinas, tenemos personal, hay mucho gasto que pagar, que la vida está muy dura, así todo, que esto no puede ser. Eso es lo más crudo del tema que estamos tratando. Los bancos tienen mucho poder, sobre todo porque ellos manejan la financiación y en cuando tienen esa llave, que es la financiación, lo primero que van a sacar son sus viviendas. Y eso lo entiendo perfectamente. Es más, nosotros como profesionales también podemos vender viviendas de bancos que de hecho lo estamos haciendo. Estamos colaborando con muchos bancos. No es una queja, señores, no es un pequeño tironcito de orejas de que cada cual haga su trabajo y nos llevaremos todos mejor. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otro apartado de nuestro espacio que atendemos a alguna pregunta de nuestra red social Facebook y en este caso tenemos una duda de un amigo nuestro, Joan Stadas, que nos preguntó qué diferencia hay entre un alquiler vacacional o turístico y un alquiler temporal o convencional. Es muy sencillo. El alquiler vacacional, Joan, tiene que ir regulado por la Consellería de Turismo porque es un alquiler por días o por semanas. Es diferente el alquiler temporal. El alquiler temporal tú puedes alquilar tu piso, tu apartamento, un mes, dos meses, mínimo 15 días y únicamente tienes que tributar por el IRPF. Nada más. Pero para tener un apartamento de uso turístico tienes que ir a la Consellería, informarte y modificar el uso de esa vivienda no en alquiler convencional sino para alquiler turístico. Lo que te recomiendo es que te informes de la Consellería. Espero que los datos que te hayamos dado te hayan servido y si tienes alguna duda más pues estamos encantados en contestártela. Bueno y ahora vamos a explicar una vivienda que os vamos a enseñar que es un piso en la zona de Eusebio Estada, en el residencial Los Olivos. Es un piso que estáis viendo ahora mismo de 80 metros cuadrados, piso de tres habitaciones, dos baños de muy buena calidad, con suelos de mármol, climatización, aire acondicionado, alefacción, armarios empotrados en todas las habitaciones. Es un piso que va con parking, va con trastero. Es una finca de muy pocos años, una finca con jardines y piscina comunitaria a un excepcional precio, 177.000 euros, que como siempre comprobamos que la financiación es viable, es factible, la valoración del inmueble está hecha con toda hecha hostividad y espero que las imágenes que estáis viendo sean de vuestro lado. Hemos llegado casi al final del espacio del programa de hoy. Como veis, estamos de celebración porque Televisión de Baleares, Televisión de Baleares, cumpleaños, dos años en antena y no es fácil que una empresa privada y más de comunicación esté en antena, lo propiamente dicho, es muy difícil. Cuando vosotros veis un programa, un reportaje, un espacio, en este caso AMG Contigo, no solamente somos nosotros que estamos aquí, hay mucha gente detrás de la cámara. Yo de aquí mando un saludo a mes, vamos a brindar. Vamos a brindar, además nos han traído una ensayimada hoy, gentileza de Fondespont, Fondespont en el camino vecinal La Vileta, por si no lo conocéis, que tengo que limpio, ¿no? Felicidades a Televisión de Baleares. De aquí saludo a gente que no veis nunca, a Pedro, a Virginia, a Carmen, a Marta, a Isa, a Marina, a Pedro II, a Mariano, a Tolo, a otra Marina, a Juana. Mucha gente trabajando, mucha gente que hace posible que este canal siga en activo y por Mold Dynes. Salud. Felicitad. Gracias, Hito, por haber venido a colaborar con nosotros en el programa de hoy. A tu disposición. Como siempre digo, en el siguiente programa, más y mejor. Por Mold Dynes. Gracias. Gracias.